¡Aplausos! 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 Creo que sí, creo que ha sido el último tiro libre. El último tiro libre. Se lo ha tirado. ¡Aplausos! ¿Ahora? 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 Ahora hemos metido, ha metido canasta el catorce. ¿El catorce nuestro? Sí. Vamos a ver que estáis en la mesa. ¡Aplausos! Se puede tener pero... ¡Aplausos! ¡Blazos arriba! ¡Pedro! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Bien! ¡Pase! ¿Y esto? ¡Pase! ¿Tú? ¡Ahora lo haces, Pablo! ¿Quieres si haces todo tuyo? No, no, no. Pero que lo tengas ya. ¡Poder! ¡Tuya, tuya! ¡Estáis juntos! ¡Vamos, chicos! Un poquito de concentración. ¡Vamos, la cañada! ¡Vale, sacamos! ¡Vamos, Ignacio! ¡Vamos, ya, ya! ¡Vamos, chicos! ¡Solo uno bloquea! ¡Solo uno! ¡Solo uno bloquea! ¡Solo uno! ¡Sortamos!